Hola, bienvenidos al Pabellón Colombia. El Pabellón Colombia tiene este lobby, esta entrada. Tenemos oficina privada, el área de experiencias inmersivas y la maloca central, que es nuestro auditorio. En esta área vamos a jugar con los sentidos. Vamos a introducirnos auditivamente dentro de la naturaleza, la biodiversidad colombiana, nuestra riqueza. Luego tenemos acá un arte ancestral, un arte que queremos rescatar, que es el telar. Luego tenemos una muestra de la flora colombiana, flora de representación de las orquídeas. La maloca tiene un tapete central con tejido en caña flecha, donde más de 100 artistas, 100 artesanos, trabajaron en él. Nuestra naturaleza siempre es representada con un árbol y una muestra de artesanías colombianas. Y claramente, si es el Pabellón Colombia, no puede faltar una experiencia de café. La terraza es escalonada, inspirada en la ciudad perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y todos los parasoles, en este caso, fueron tejidos a mano. Feliz, agradecido con el Centro de Eventos Valle del Pacífico, con el Grupo Heroica, 190 países acá reunidos, y nosotros representando lo que es Colombia en un pabellón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!